Sonido de la letra. La articulación de la letra. Formas de la letra al inicio, en el medio y al final de la palabra. La letra al inicio, en el medio y al final de la palabra. El estudiante debe escribir la letra para facilitar su memorización. Escriba la letra al principio de la palabra, sobre una hoja, y repita el proceso tres veces. Escriba la letra en medio de la palabra, sobre una hoja, tres veces. Escriba la letra al final de la palabra, sobre una hoja, tres veces. Escriba la letra al final de la palabra, sobre una hoja, tres veces. Escriba la letra al final de la palabra, sobre una hoja, tres veces. Escriba la letra al final de la palabra, sobre una hoja, tres veces. Perdona de la letra al final de la palabra, sobre una hoja, tres veces. ha q da ha 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 ba sa fa ha q fa fa ma ma ha da da sonido de la letra wa 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 en el medio y al final de la palabra. El estudiante debe escribir la letra para facilitar su memorización. Escriba la letra al principio de la palabra, sobre una hoja, y repita el proceso tres veces. Escriba la letra en medio de la palabra, sobre una hoja, tres veces. Escriba la letra al final de la palabra, sobre una hoja, tres veces. Reconocimiento fónico de las letras. El estudiante selecciona la letra que escucha, antes que aparezca la respuesta correcta. La 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 Q P R V Sonido de la letra Ya La articulación de la letra Ya 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 Formas de la letra al inicio, en el medio y al final de la palabra Ya 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 Q Ya Z Ya 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 Nah Ha Ya Reconocimiento fónico de las palabras. El estudiante selecciona la palabra que escucha, antes que aparezca la respuesta correcta. Ya hará Ve dean Ya harán Deja La Hizem Vahala Dijanni No No همل ينع يبس هدم وزن هلك وزر يسر وردى وعدى وردى y escuche ب ه ر Lea la palabra en sílabas. Lea la palabra completa. Observe y escuche. Observe y escuche. Lea la palabra en sílabas. Lea la palabra completa. Observe y escuche. Observe y escuche. Lea la palabra en sílabas. Lea la palabra completa. Observe y escuche. Observe y escuche. Observe y escuche. Lea la palabra en sílabas. Lea la palabra en sílabas. Observe y escuche. Observe y escuche. Observe y escuche. Lea la palabra en sílabas. Lea la palabra completa. Observe y escuche. Observe y escuche. Observe y escuche. Observe y escuche. Lea la palabra en sílabas. Lea la palabra en sílabas. Observe y escuche. Lea la palabra completa. Observe y escuche. La palabra completa. Observe y escuche. Gracias. Gracias.